Bueno, estamos con Adriana y con Graciela. Hola Adriana, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, contame qué es esto que están organizando ustedes y desde cuándo lo están haciendo. Y bueno, más, mirá, lo estamos organizando porque esto empezó así. ¿Te cuento la historia? Sí, por favor. Bueno, ella me ayudaba a mí si me faltaba, qué sé yo, una cebolla, una papa, un puré. Y así somos amigas de más, hace más de 40 años. No les queremos decir la edad, pero bueno. Eran chiquitas. Éramos muy niñas, bueno. La cuestión que pasamos varias situaciones en nuestra vida. Y estábamos hablando de la época del 2001 cuando fue el trueque en San Andrés Giles. Sí, me acuerdo, ahí en la vieja terminal. En la vieja terminal, en, ¿cómo que se llama? En el Club Rawson. En muchos lugares, en el, ¿cómo es? ¿Dónde está el natatorio? En el parque. En el parque, bueno, en muchos lugares, bueno. Entonces decíamos, vamos a tener que hacer algo. Y así fue. Comenzamos y bueno, empezamos a tirar por redes. Hoy en día tenemos grupo de WhatsApp. Y bueno, tenemos en el WhatsApp cerca de 40 y pico personas. Vienen 20 y pico, 30, algunas con chicos, se van. Según los días, hay días cuando están los chicos que no van al colegio, no se puede. Entonces es difícil. Nos quedó recontra chicos. Y bueno, nada. Esto es trueque. Esto es trueque. Acá no hay dinero, es intercambio, no se aceptan rodados, ni herramientas tampoco por la situación de los robos en nuestra ciudad. Pero después todo se intercambia. Es todo, todo, todo. Respeto, que es lo más importante. Por eso tenemos un cartel que después si querés lo podés filmar. Y bueno, nada. Estamos más que felices. Lo escuché a Germán y a vos ese día y yo salí al aire con ustedes que estaban hablando del trueque. Y justo lo habíamos hablado el día anterior con ella. El día anterior. El día anterior. Y esto nada más que es para ayudarnos entre nosotras. Es una ayuda muy grande porque no llegamos a fin de mes. La cosa está difícil, ¿no? La estamos pasando muy mal. Muy, 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 muy. Hemos estado bien, a época que hemos estado bien. Pero en este momento la estamos pasando mal. ¿Hace cuánto que no comemos un pedazo de carne? Hay pollo, poneles, por ahí. Pero es una ayuda esto entre nosotros. A ver, ¿qué se intercambia acá? ¿Ropa por comida, comida por ropa? Ropa, desde ropa, billutería, perfumes, calzados, leche, lo que sea. Nos han donado sin menciones, anónimas, personas anónimas. Y bueno, eso va directamente a donación a toda la gente y listo, así fue. Pero bueno, después lo que hay, todo se intercambia, todo. Lo que necesitamos es un lugar urgente en el centro. Porque nos tienen locos con las redes. Por favor, un lugar urgente necesitamos. Que nos hacemos responsables nosotras, que somos gente grande, de mantenerlo, de dejarlo en condiciones. Así que bueno, rogamos a Dios eso. Porque gente es impresionante. Necesidad cada vez peor. Y bueno, nada. Y han venido a pedir acá nosotros ropa, fresada. Pero nosotros no tenemos. Nosotros lo que tenemos lo intercambiamos para sobrevivir. Cada uno tiene para cambiar con nosotros. Claro, claro. Sí hemos donado, juntado, gente que no... Ayer más donamos dos bolsas para trabajar, ¿viste? Porque han venido con zapatillas cocidas con alambre. Llegó, ay Dios mío, a lo que hemos llegado. Pero tener nosotros, no. Vivimos, como sé, las amigas de mi hijo a mí me dan, vieja, Tomás, para vos que te encambies, para poder sobrevivir. Pero para darle a la gente no tenemos. Si no tenemos para nosotros. Es para sobrevivir nosotros, ¿me entendés? El día a día. Si tengo una camisa, un buzo, lo puedo cambiar por un paquete de harina, de arroz. Por harina, por arroz. Por ejemplo, por acá había una señora que trae con su cofia, con todo envuelto como tiene que ser, con sus guantes, ¿me entendés? Tortas fritas, bueno, hoy no hubo, pero también había canelones. Todo como tiene que ser, ¿eh? Todo. Y bueno, en otras ciudades está, faltaba San Andrés. Claro que sí. Vos me decías que necesitan un lugar, ahora están, tienen la contra del frío, ¿no? Pero cuando el clima cambia, hay un montón de lugares aéreos que se pueden hacer. Igual, a ver, así, a ver, cuando se hacía la termina... Sí, pero mirá, ¿no impedías lluvia nada en 2001? Íbamos lloviendo, tronando, la gente iba, con chico, la necesidad te hace ir a donde sea. Así que necesitamos urgente, porque estamos muy retirados, chicos. Claro, es verdad. Estamos muy retirados. Y hay gente que no tiene ni bicicleta, me han escrito, por favor, me podés alcanzar. He tenido que ir, a ver, hemos tenido que ir a llevar leche. Hemos pedido de urgencia a personas que saben tener mercadería, hemos tenido que salir a repartir, pues no tienen. Entonces, estaría buenísimo un lugar en el centro. Y pedirle a la gente que no tenga vergüenza, porque que agachar la cabeza y darle para adelante. O sobrevivir. Ninguna vergüenza, por supuesto. ¿La luchamos todas juntas o, bueno, listo, vamos al muere? Siempre en las redes, a ver, acá, más unión, la unión hace la fuerza, es la realidad. Porque vos fíjate, ¿qué pasa en este momento? A ver, toda la ciudad lo tenían, no lo tenía San Andrés de Giles. Bienvenido el trueque de nuevo. Hay una diferencia importante con el 2001 y el 2001, la gente no tenía trabajo. Pero ahora la gente por ahí tiene trabajo, pero no le alcanza y es pobre, ¿no? No llegás, no llegás a fin de mes. No es lo que te habrán contado a vos, te dice la gente. Yo tengo laburo, pero no llego. No llegan, a ver, por ejemplo, suponete que te dan la mercadería y bienvenida sea y estamos más que felices las personas que reciben la bolsa de mercadería. Bienvenida sea. Pero capaz que te falta una cebolla, capaz que te faltan unas papas. Y bueno, acá te traen las bolsitas. Y bueno, yo le puse la propuesta a mi compañera, voy a mandar a las verdulerías, porque tengo una persona de una verdulería que me dijo que también va a ir. Así que va a venir. Así que bueno, en esa época casi todas las verdulerías iban. Chicos, y hombre es impresionante. Así que bueno, la propuesta es pedir ayuda para que... El alimento, la ropa también, por ahí te falta un busito para el pibe, un par de zapatillas, lo podés conseguir acá. Sí, 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 sí. Hoy se hizo intercambio de eso. Muchísimo. Es que nuevo no se puede comprar. Imposible. Y cosas impecables, nada manchado, nada rojo. Siempre nosotros cuando hay este tipo de campañas, o este tipo de movidas, decimos siempre lo mismo. Algo que vos te pondrías, ¿no? Exacto. Suponer este pantalón que no esté roto. Los bolsegos, acá tenemos. Los bolsegos, son trueques, por ejemplo. Pero bueno, a ver, se han llevado hoy carteras, billú, como es, que se llama, maquillajes, de todo. ¿Qué días están acá? ¿Un día por semana? Por ahora un día, por ahora un día, viste. ¿Los jueves a esta hora? Agarrán a las dos en mediodía, una a la mañana. A las dos. A las dos. De las dos hasta terminar. Claro. Pero bueno. Vienen a un pico para organizarse. Sí, sí, sí. Pero también, viste, buscamos un lugar porque yo también tengo una familia de atrás, la invasión de la casa, viste, mucho. ¿O vivís acá? Yo vivo acá y los chicos llegan de trabajar hasta ahora. Ya no hay más lugar, no hay más lugar, chicos. El otro día, hoy vinieron, intercambiaron y se fueron. Ya, pues si no se enllena todo esto, hasta allá. No había lugar. Y sin embargo, suponete que nos den la terminal y no hay tablones, no hay problema, nos ponemos como manteros. Sí. Tal cual. Nos ponemos como manteros. ¿Ustedes nos pidieron esto? ¿Había algo con la municipalidad para ganar esa posibilidad? ¿Querés mi realidad? Sí, no, contame la verdad. Estuve hablando con Miguel hace unos días y, bueno, quedó en responder. Dios quiera que sí. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Porque van a estar más cómodas. Sí, sí, sí. Él es una persona muy predispuesta. Así que sé que tiene mil cosas por resolver, pero bueno, yo creo que sí. Bueno, ojalá van a estar más cómodas ahí, ¿no? Sí, sí. Y te digo que a nosotros no nos gustaría hacer esto, pero no nos queda otra. Claro, a nadie le gusta. Lo ideal sería llegar a fin de mes con lo nuestro. Y comprarte las cosas con tu plata, ¿no? Exactamente. Pero bueno, no hay otra posibilidad que hacer esto. Igual te vas feliz, ¿eh? Sí. Te soy sincero, te vas feliz. Porque es un grupo que después en WhatsApp, qué sé yo, alguien necesita algo y vos socorrés a esa persona y, bueno, y... La solidaridad, ¿no? La solidaridad. Exacto, la solidaridad ante todo. Ante todo. Así que... Bueno, ¿dónde está Gloria? Ahora vamos a firmar. Vamos a contarle a la gente que estamos acá en la calle 511 y Belgrano. Este es el barrio Familia Propietaria. Y que para identificar hay una bandera argentina en la puerta, así que no te podés perder. La bandera argentina primero. Nuestra Argentina querida, que no se venga abajo, por favor. Esperemos que no se venga más abajo. Por favor. Por eso tenemos que luchar. Claro. Por eso no hay que bajar los brazos. Hay que demostrar que las mujeres podemos. Que podemos salir. Exacto, exacto. En esa época lo había hecho la familia Gómez. Sí, me acuerdo. Estaba marcado por un hombre. Acá somos dos mujeres que la estamos remando. Y sin los papeles, porque antes había unos papelitos con valores. Vale, vale. Todo valía, suponete. Bueno, este mate que está empezado, no. Pero suponete que esto valía, vos lo ibas a troquear y la persona ya tenía un precio. Ahora no, vos intercambias esto por esto, suponete. Es una negociación entre los... Sí, 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 sí. Acá no hay papel de troquear, por lo menos en San Andrés de Giles. En otras ciudades quizás sí. Es así. La felicito. Y bueno, ojalá le consigan el lugar y ojalá... Sí, vamos, Miguel. Ojalá un día no lo tengan que hacer más, ¿no? Vamos, Miguel. Vamos, Miguel. Te esperamos, por favor. Gracias. 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 Gracias.